La diferencia fundamental es que estamos hablando del terrorismo de Estado. Estos crímenes fueron cometidos por el Estado, no por particulares. Y son crímenes que aún siguen subsistiendo, eso lo ha dicho la justicia. ¿Por qué? Porque los desaparecidos siguen desaparecidos. Es decir, a la gente que ellos desaparecieron, a pesar del esfuerzo impresionante que estamos haciendo por encontrarlos, ellos los siguen ocultando. Cuando entonces ese crímen sigue cometiéndose, ¿a qué va esto? Que cuando se habla de justicia y de aliviar penas, es cuando el recluso, el condenado, tiene una socialización. En este caso, justamente la socialización no ha sido hecha porque ellos siguen ocultando y negando esto. Es decir, Astiz nunca pidió perdón o dijo, reconoció como silingo que habían tirado, por ejemplo, a las monjas al mar. Entonces, esta diferencia de que esto es terrorismo de Estado, no es un crimen particular. Que el crimen se sigue cometiendo. Y son crímenes de lesa humanidad. Es decir, no prescriben. Los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar-eclesiástica no son casualidad. No pueden ser nunca comparables con cualquier crimen. Utilizaron todos los crímenes que están prescriptos en el Código Penal de la Argentina. Pero esos crímenes tuvieron una intencionalidad política de transformar un Estado. De cambiar el Estado de Bienestar, o como quieras decirle, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, por un Estado neoliberal. O sea, es un crimen con una perspectiva política, social, ideológica y cultural para transformar toda nuestra patria. Y que además se sigue perpetuando hoy. Porque todos los proyectos económicos, incluido el actual, necesitan de un proyecto represivo para poder mantenerse. Y esto de tratar de que salgan de la cárcel, que tengan prisión domiciliaria, es una de las cuestiones más. Porque lo que se necesita, lo que quieren hacer, es la reivindicación de lo actuado. La reivindicación de las políticas de crueldad que llevó adelante la dictadura cívico-militar. No es casual tampoco que haya un ministro de defensa que esté promoviendo y proponiendo al Senado de la Nación que se cambie la estructura, que se transforme la ley de inteligencia, que se cambie la ley de seguridad y que las Fuerzas Armadas puedan volver a tener el rol de policía que tuvieron en un momento determinado. Esperamos que se tome conciencia que cómo no vamos a recordar, cómo no vamos a hacer justicia y cómo no vamos a buscar la verdad. La verdad de muchos nietos que todavía no aparecen, la verdad de todos los cuerpos que todavía no encontramos.